Hola mis divas y mis divos, bienvenidos una vez más a su canal Divo Neos En esta ocasión les traigo este diseño, si quieren verlo Si quieren ver como queda el resultado y como lo realizo, quédense a verlo Comencemos Bueno para empezar vamos a hacer lo que viene siendo una extensión en color azul Con una mezcla azul tipo azul rey que yo realice Este diseño también puede usarse para la perdida de las madres También ese yo creo que se vería muy bonito, muy elegante Y podemos empezar, ahí disculpen si hay un poquito de ruido Vamos a poner la primer perla En área de sonrisa Vamos a limpiar el pincel Y vamos a llevarnos el acrílico hacia las áreas de tensión Para rellenarlas muy bien Y así ir estructurando la uña Como pueden ver ahí Vamos a dar una ligera barrida O una ligera barrida hacia punta Para enderezar lo que vienen siendo los faldones Y que no nos queden largo Deseado A la uña Va a ser del número 8 Y vamos a poner la perla y esparcir Hasta el número 8 Vamos a... Como pueden ver ahí Déjenme hacer un poquito más la cámara No sé por qué se ve esa como luz Vamos a aplanar Y vamos a fijarnos que los laterales nos queden más bajos Unos más altos que otros Bueno chicas y chicos Ya una vez que hayamos puesto bien lo que viene siendo la mezcla Vamos a dar lo que viene siendo la encapsulada Vamos a aplicar la primer perla En área de tensión Como siempre les he dicho Para reforzar lo que viene siendo esta área Vamos a desvanecer hacia área cutícula Y vamos a dar una ligera barrida hacia punta Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a poner en lo que viene siendo media uña De igual manera esparcemos Y barremos hacia la sonrisa Después apunta Bueno mis divas y mis divos Ya una vez limado y pulido la uña Limpiado con una gacita Y su limpiador que tenga Vamos a hacer lo que viene siendo una pequeña y tercera dimensión Que van a ser unas florecitas bien básicas de tres pétalos Y este... Y pues nada Vamos a poner un pétalo aquí Bueno una perlita de acrílico aquí Esperamos a que se auto-nivele Y presionamos Y pues bueno mis divas y mis divos Este es el diseño de hoy Espero les haya gustado Recuerden que también aplica para el día de las madres Y pues sin nada que decirles Solamente que me regalen un like Se suscriban al canal Comenten Hagan un hashtag en el... En Facebook, Twitter o Instagram Que soy como Divo Neos Si en caso de que lo recreen Y pues nada Se escriben una vez más conmigo Divo Neos Y nos vemos en un próximo video Chayito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!